hola bienvenidos y bienvenidas soñadores y soñadoras a un nuevo vídeo de vives lo que sueñas en esta ocasión quiero que disfrutes de esta tranquila fuente quiero que te relajes quiero que el sonido del agua ayude a mejorar tu concentración ayude a que te inspires y sobre todo ayude a que puedas relajarte como ya he dicho y a conciliar el sueño en los momentos en los que no puedas dormir concéntrate en escuchar como caen las gotas de agua escucha el sonido de los pájaros y observa como el viento mueve suavemente las hojas de los árboles del fondo quiero que muy poco a poco cojas aire por tu nariz muy lentamente y poco a poco expulses ese aire también muy muy lentamente de nuevo por la nariz y 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 Siente como el aire poco a poco va calentando tus fosas nasales Y aunque yo te vaya hablando, tú continúa cogiendo aire por la nariz y expulsándolo muy lentamente Siente el ruido del agua en tu interior Escucha el sonido de los pájaros y percibe como el viento golpea las hojas y golpea también las gotas de agua que caen de la parte superior de la fuente a la parte inferior Quiero ahora que te fijes de nuevo en la fuente Y que observes como ahora las gotas de agua caen a una velocidad diferente a la que había anteriormente Quiero también que veas como ahora miramos a nuestro alrededor Y vemos un paisaje lleno de árboles Y volvemos de nuevo a la fuente Para volver a centrarnos en ese pajarito negro Y en las hojas del fondo Así como en el sonido del agua que va cayendo lentamente El pájaro se marcha Y yo ahora voy a volverte a poner las mismas imágenes que hemos visto Para que practiques tú solo o tú sola esta meditación De este modo te será mucho más fácil relajarte Y poder estar mucho más concentrado Inspirado O coger el sueño con mucha más facilidad Voy a acompañar también Este sonido de agua Con una bonita música instrumental de fondo Sin más Espero que en estos próximos minutos Termines de relajarte Y disfrutes de este vídeo ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.